Bien, pues después de la publicidad continuamos aquí en el braserillo, vamos a centrarnos ya, dejamos el panorama exterior o el panorama internacional para hablar de un poquito más de casa. Empezamos con la última encuesta que ha sido publicada en La Razón, una encuesta que dice que el Partido Popular, o asegura, recuperaría 25 escaños si se celebraran elecciones en estos momentos, 23 de los cuales pues vendrían en parte de pérdida de votos de Ciudadanos y pérdida de votos del Partido Socialista. Bien, Antonio, no sé si has analizado la encuesta, es una encuesta más... No son 21 escaños los que... 21 en total. ...recuperaría. Bueno, con la salvedad que dije al principio de las encuestas últimamente, pero lógicamente lo que viene siempre a reflejar o trata de reflejar es un momento concreto y en este caso yo el valor que le doy es que analiza lo que es un gobierno en minoría y complicado como antes no se había dado en España, con estas características. Y también lo que viene a determinar es que partidos que piensan que estando en la oposición y digamos, acudiendo a estopa gratuitamente o como quieras denominarlo, también tiene su coste. Es decir, a mí me parece que el ciudadano español sabe muy bien lo que quiere para su país y lo que no quiere pues es un poco la anarquía, el desgobierno y quiere partidos responsables. Y si unos y otros estando en el gobierno, estando en la oposición, no son responsables, pues al final se paga. Y la encuesta yo creo que viene a determinar esto. Posiblemente una de las cuestiones que se habrá reflejado es lo de los estimadores que hablaremos después. Después no te adelantes. Después, pues hablaremos después. Pues lógicamente la gente toma nota. Y si esta encuesta indica que el Partido Popular que está en el gobierno es el único que sube y los demás bajan, pues será por algo. Es decir, que estar en la oposición no significa que rentabilices de manera gratuita esa oposición. También tendrá que estar en una oposición responsable, entiendo yo, porque si no, puede pasar lo que indica la encuesta. Es mi lectura. Además, otra cosa importante es que si esta encuesta se traslada a unos resultados reales, por primera vez el Partido Popular solamente con Ciudadanos alcanzaría la mayoría absoluta, que es un dato también muy importante. Yo lo que veo en estas encuestas, siempre poniendo el signo de interrogación, porque todos sabemos que una cosa son las encuestas y otra es el día que el ciudadano tiene la papeleta en la mano y la mete en la urna, pero efectivamente lo que está claro es que el pueblo español manifestó durante dos veces en muy poco tiempo que quería pastos. Quería pastos y pastos. Y estamos viendo que el gobierno, que lleva pocos meses gobernando, pues todo el afán de los que hacen oposiciones, char, 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 sistemáticamente todo tumbado, todo tumbado, todo tumbado. Y eso no es lo que dijimos los españoles en las urnas. En las urnas dijimos que se hablara, que se consensuara y que se negociara. Y la negociación, empezando por Ciudadanos, que está cerrado en banda, siguiendo por el Partido Socialista, que sigue más cerrado en banda, y ahí está lo que se está viendo. Y Podemos, que idene a deniden, pues bueno, ellos que han pensado, y efectivamente pueden gobernar desde la oposición, porque tienen mayoría, las tres fuerzas, que he dicho, pero no lo están haciendo lo suficientemente bien, puesto que la gente, en cuanto se le pregunta, está diciendo otras cosas. ¿Qué era lo que pedíamos todos? Un consenso real y verdadero, ¿no? Tumbar por tumbar. La ley Iber, la ley no sé cuántos, la mordaza, la taca-taca, la no sé qué, los estribadores, que es una vergüenza, que es una vergüenza absoluta, que ya hablaremos, que eso ya es para echarse a temblar, y no son 70, que serán 80, lo que se llevan de mandaca todos los años. De media, de media, por el que se lleva 60 y por el que se lleva 80. Entonces, pues que sigan, yo simplemente les animo a que sigan. Y así en las próximas habrá cuatro partidos y será un único partido. Mi partido será único porque se lo están poniendo en bandeja. Eso es el problema de ellos, yo no soy político, yo lo que quiero es que mi país, que lo quiero bastante y muchísimo, lo amo profundamente, pues hasta la muerte, lo puedo demostrar, pues lo que sí está claro, y eso es que queremos un consenso, que el país siga hacia adelante, que el paro baje y lo que quiere todo el mundo, y tener más dinero y tener en el bolsillo para poderlo gastar. José. Bueno, yo creo que las encuestas son la foto fija de un día, un día en el que intervienen determinados elementos, noticias y situaciones que se están produciendo en el país. Yo creo que esa encuesta, con independencia de que lo que demuestra, efectivamente, es que el Partido Popular va al alza, porque los ciudadanos, de una u otra forma, están valorando positivamente lo que el Partido Popular está haciendo, en diferentes ámbitos, para sacar adelante diferentes cuestiones, pero yo creo que también influye, aparte del trabajo que está haciendo el Partido Popular, influye, pues por ejemplo, que el PSOE no tenga un líder, que el PSOE en este momento esté descabezado, y haya tres personas que se estén peleando por el liderazgo del PSOE. Pero tiene una buena ejecutiva. Sí, sí, pero influye, por ejemplo, en el caso de Podemos, yo creo que influye tremendamente el que efectivamente hace un año o hace dos años su mensaje era el mensaje de un partido que no había estado en el gobierno en ningún sitio, y ahora los ciudadanos están pudiendo ver lo que Podemos hace. Y yo cojo un ejemplo como Castilla-La Mancha. Podemos o el Partido Socialista gobierna con el apoyo de Podemos, Podemos que dijo que lo primero que iba a hacer en los seis meses era una ley de garantías, que iba a garantizar determinadas cuestiones relacionadas con lo social, y es la segunda vez que van a apoyarle los presupuestos al señor Page, y de la ley de garantías, que es la única que puede garantizar, no hacemos nada, y eso lo están viendo los ciudadanos. Y luego Ciudadanos, que efectivamente yo creo que, bueno, tiene un papel importante en esta situación, y de hecho es el partido con el que efectivamente, bueno, el que efectivamente hemos buscado el apoyo para el gobierno, que yo creo que la encuesta revela que es quien menos está fidelizando el voto, pero porque también creo que en determinadas cuestiones, por ejemplo, esto de la estiva, que vamos a hablar ahora después, pues está demostrando que no está a la altura, pero no por nada, sino porque el decreto que presentó el ministro el otro día, por ejemplo, pongo un ejemplo de cada una de las cuestiones por las que creo que sucede, que presentó el otro día el ministro en el Congreso de los Diputados, era un decreto del gobierno, pero era un decreto que venía avisado por la Unión Europea, era la forma para que la Unión Europea no nos sancionase a razón de 134.000 euros al día, de multa, el que no tengamos una norma que liberalice esa cuestión. Yo hablaremos, y vamos a hablar después, pero no adelantemos acontecimientos. Pero que son elementos, creo que son elementos que hacen que los ciudadanos vean qué está sucediendo o qué hacen determinados partidos, y por comparación también vean lo que está haciendo el Partido Popular. Sí, gracias, digo por decirlo bien, lo de Raskin. En el tema de la encuesta y de la razón... Ya me lo he aprendido. Antes de eso quiero hacerle una mención simplemente a José Manuel, que da la casualidad que esta misma mañana hemos coincidido en otro medio de comunicación, en este caso del ente público, y hemos hablado de lo mismo, y te lo digo otra vez. Nosotros, es decir, Podemos... ¿Perdón? ¿El octavo pasajero? No, simplemente que Podemos... Ah, es que entiende algo del ente, perdón. El ente público, sí. Ah, vale, vale. Podemos no gobierna en Castilla-La Mancha. Lo que hace, te he dicho, es tirar de las riendas del burro para encauzarle y para dirigir un poco el camino, para que vaya por el lado bueno. Dicho eso, José Manuel, dicho eso, el tema de las encuestas. Las encuestas... ¿Tú me dejas, Tascón, que yo hables? Venga, las encuestas son estimaciones subjetivas y, fundamentalmente, suelen dar la razón a quien las contrata. Suele ser así. Vale. Entonces, ahí estamos hablando de la encuesta de la razón. Lo digan a ellos. Suele ser así. Es así. Estamos todos de acuerdo. Entonces, la encuesta estamos hablando de la razón, pero da la casualidad que hoy, casualmente, digo, además de la razón hay otra, que es de público. Mira, las encuestas fallan, iba a decir yo más que aquello de Carmen Sevilla, cuando leía el cupón de la ONCE y no daba un número, o cuando en los días de Nochevieja dan las uvas y acaba uno atragantándose porque se equivoca. Bueno, se hizo una escopeta de feria. Más que una escopeta de feria. Entonces, eso sucede a menudo. Pero fíjate, los datos de NCReport, que es la empresa que ha hecho la encuesta de la razón, le da al Partido Popular un 27%. Al Partido Socialista le da un 20,8, a Podemos un 20,2 y a Ciudadanos un 11,3. Pero público. Es decir, Sigma 2, que es una empresa bastante reconocida a nivel demoscópico, le da... Sigma 2 es un estilo de encuesta. Bueno, perdón, Sigma 2 es una empresa. No. Sí, sí. A ver. Pero vamos, si tú quieres, podemos aburrir a las ovejas de que nos están viendo ahora mismo. No, 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 a las ovejas y a los que nos estén viendo ahora mismo, digo, porque los vamos a aburrir como a las ovejas. Eso es lo que vamos a hacer. Pero yo quiero decir, por terminar, y luego, por supuesto, es el programa lo que dices tú. No, no, luego si quieres discutimos tú. Yo digo que el programa lo que dices tú. En el sistema de métodos Sigma 2. Pero a lo que me refiero es a que le da al Partido Popular, que está en auge un 29,6%. A Podemos un 25,8%, ya varía bastante la cosa. Un 20,1% con tendencia ascendente al Partido Socialista y un 7,3% a Ciudadanos. Es decir, te encuentras con dos estimaciones absolutamente subjetivas que no coinciden en absoluto. Hay una cosa cierta. El Partido Popular gana relativamente. Eso es cierto. Es decir, eso es una cosa... Algunos eso lo podemos interpretar por eso simplemente como un aviso para navegantes con el valor científico que tiene, que es el que es. Que es el que es. Que además de empresas asignados es un método de encuesta. Las dos cosas. Eh, Ciudadanos. Carmen. Pues yo tengo otra encuesta de este fin de semana en la cual el único que sube, el único partido que sube, publicado en el confidencial, es Ciudadanos. Con un 14,7% bajando el resto de partidos. O sea, que hay para todos los gustos. Es el sentido... ¿Esta la ha pagado Ciudadanos, claro? No, Estado Ciudadanos de momento no creo que la haya pagado. Entonces la razón la ha pagado el PP. Pues nada, estaremos a ver. Claro, la razón, público y el confidencial. Medios afines, ¿no? Entonces, hay encuestas para todos los gustos. Pero yo creo que, bueno, se nos ha dicho que los partidos de la oposición, pues el trabajo que están realizando, que se cierran en banda. Yo puedo decir que Ciudadanos, si por algo apuestas por el consenso y por hablar. Pero tienen que hablar dos partes. En este caso, en muchos casos, también con el Partido Socialista, también con Podemos dentro de un parlamento. Ya hablaremos de los estibadores y, precisamente, de cómo se debe producir ese diálogo. Pero es que cuando el Partido Popular, precisamente, se pacta con él ciertas condiciones, por ejemplo, en el tema de la corrupción, en aquellos temas en los cuales se dice que se va a abrir una comisión de investigación respecto al caso Bárcenas y demás, se niega en rotundo o se quiere hacer otra interpretación de la ley. Entonces, cuando no se cumple lo pactado, pues no podemos dar la razón a algo que ni siquiera se ha hablado. Habrá que dialogar, habrá que buscar ese consenso. Pero el Partido Popular, precisamente, debe de hablar y buscar ese diálogo. No hacer interpretaciones, porque entendemos que tenga la costumbre de que ha tenido mayoría absoluta y le cuesta mucho aceptar, precisamente, que tiene que cumplir lo pactado. Y yo creo que desde Ciudadanos, desde que venimos trabajando estos cuatro o cinco meses de gobierno de una manera responsable, haciendo propuestas, trabajando, y yo creo que no se nos puede exigir más. Y además que son cosas que la sociedad pide. Hemos planteado temas que no se habían planteado antes dentro de un Parlamento. Vamos a plantear muchas más, como puede ser la gestación subrogada. Con lo cual, yo creo que estamos trabajando y que, por ejemplo, el confidencial, porque vamos a decir que tiene menos fidelidad, por ejemplo, que cualquier otro. Totalmente de acuerdo. Bueno, al final es lo que decimos. Lo único que vale es el voto en la urna. No, la única cosa, quizás, que hay una forma de ver las encuestas, y yo las puedo ver, personalmente incluso, como un órgano de agitación y propaganda. Perfectamente. Y que salen en determinadas ocasiones. Fernando, ¿qué periódico vas a mencionar tú? Pues, hombre, yo creo que el mundo obrero, que es el que me tocaría, según... Por supuesto, no hay ni que sí. Creo que no ha publicado... Y la emisora pirenaica. Bueno, emitiendo desde Francia. La radio pirenaica ya no es... De toda vida se ha hecho Radio Macuto. Radio Macuto. Oye, hay que hablar con la familia Chao. Bueno, creo... Radio Macuto es una charrada por minuto. Bueno, a lo que vamos. Pues, desde luego, si el resultado de las elecciones va a ser el que dice la encuesta de la razón, pues mejor que no haya elecciones de momento, ¿verdad? Es que hay verdes. Claro. Hombre, pero yo lo que sí que creo es que, por la parte que nos toca, que nos puede tocar Iñaki, que me puede tocar a mí, yo creo que sí que nos deberíamos preocupar porque hay una pérdida de ilusión entre la gente, que hubo un momento en el que mayoritariamente, sobre todo 15M y un poco después, en el que sí que creía que era posible un cambio político en España y ahora pues hay gente que se está empezando a dar de baja en esa situación. Sin embargo, no está bien, ¿no? Sí. No estamos ante la misma situación. Pero, porque, no sé, nosotros ya tenemos años y entonces cuando íbamos a... Cuando íbamos a... Sí. Cuando íbamos a... ¿Te haces más viejos al pobre Fernando? No, no, no. Vamos, quiero decir que, hombre, está uno más cerca de la jubilación que del servicio militar. O sea, que también uno tiene sus años. Esas cosas, ¿no? Yo lo siento por mi compañero diciendo, pero yo no hice la mía, ¿no? Entonces, a lo que voy... Me hiciste mal, porque te habían hecho nombre. Sí, por eso. Así es, Aline, totalmente. Que bueno, que la situación política, pues... ¿Cómo se decía eso en aquella época? Sí. Venga, Fernando, termina, hijo. Que no te dejan terminar, Lula. Sí que es verdad. La batallita. Dejar terminar a Fernando, por favor. Lo que quería decir, aparte de comentar el tema este de la desilusión que se está produciendo entre gente que podía ser, por así decirlo, de los nuestros, y eso es algo que todos los que estamos podemos comprobar que ocurre, ¿no? Y entonces, eso no quiere decir que sea irreversible, sino que nos debería llevar a reflexionar y a trabajar para enseñar a la gente que es posible otra manera de hacer las cosas y otra forma política. Eso, por un lado, ¿no? Y luego, por otro lado, pues, no es que realmente el Partido Popular lo esté haciendo bien, ¿no? Sino lo que determinan las encuestas es que el resto de los partidos lo están haciendo mal, porque la participación en Holanda en estas elecciones ha sido de un ochenta y tantos por ciento. ¿Qué participación habría en unas elecciones en España si hubiera unas elecciones anticipadas? Andaría en torno a un sesenta o un sesenta y poco por ciento. Y siendo muy... Y si encima la hacemos en junio o por ahí, con buen tiempo, o entre medias de algún acontecimiento, pues, entonces, claro, entonces lo que yo quiero decir es que no es tanto que el Partido Popular lo esté haciendo bien, sino que los suyos son los suyos de siempre y que el resto, pues, son menos fieles. Y, por tanto, cuando no somos capaces de ilusionar a la gente, pues, la gente, pues, se desilusiona y va abandonando la militancia política. Yo tengo que llamar una lanza a favor muy rápida, una lanza a favor de Unidos Podemos por un motivo, porque, digo, cuando dices los nuestros, que yo, cuando me dicen los nuestros, yo nunca sé muy bien a dónde mirar. Es que señores de Ganemos, ¿no?, de Unidos Podemos. No, ya no, digo yo, hablo yo, que de Unidos Podemos, que digo que nosotros, que estamos haciendo muchos cambios, teniendo en cuenta que solo tenemos setenta y un diputados, es decir, que se están produciendo cambios y que nadie imagina a España a día de hoy como hace tres, cuatro, cinco años. Eso es así. Es decir, el partidismo que existía, eso ya no existe, de alguna manera. Y han cambiado muchas de las cosas y eso es un hecho, sin más. O sea, que la ilusión... También que el escenario político siempre está lleno de tácticas. Y en esas tácticas las encuestas son unos elementos más también. Yo puedo admitir que se utiliza cada cual como mejor le conviene, pero sí que es cierto que siempre manifiestan, insisto, determinadas cuestiones. En este caso el Partido Popular, en todas sale ganando, ¿no? Y yo creo que no está en la... A todos le dieron un eurodiputado, sacó cinco. Nos dieron, no me acuerdo cuánto se les cae y sacamos el triple. En verdad, hasta las internas se equivocan. Hasta las internas se equivocan. El día 31 de marzo se aprueban los presupuestos. Claro, está en la mejor situación. Entonces, el resto de partidos intentan hacerle la razón, lógicamente, que depende de ellos. Pero Rajoy también tiene en su mano decir, ah, sí, pues voy a aprovechar el momento y a ver qué resultados hay. Yo creo que Rajoy lo que hace es amenazar, amagar. Todos amenazan. Como me quitéis la razón en el Congreso convoco elecciones. Así estamos. Claro, todo es la porca. Los líderes políticos lo están haciendo, porque ahí tienes a tu líder, ¿eh? ¿Cómo se ha quitado de en medio al amigo de Rajoy? Yo no sé, porque yo es que lo de los líderes es la palabra... Es que no son líderes. Es que no son líderes. ¿Quién es el líder de poder? Muy líder. Pablo Iglesias. ¿Y quién era su segundo? Errejón. Y le ha molestado porque quería... ¿Pero tú qué es eso en serio? Porque resulta que ha habido las primarias, que ha votado la gente y resulta que Pablo Echenique ha sacado... Yo no sé de ningún partido, que yo soy aquí un señor que venga a opinar, a dar mi opinión como público. ¿Lo que yo diga no te importa? Pues me importa tanto y cuanto me pueda... ¿Cómo lo demás? Déjame acabar. Lo único que quiero decir, y termino, que simplemente en esas elecciones internas la gente votó mayoritariamente y salió como número dos Pablo Echenique. Y habéis hecho purga y ya está. Bueno, no sé si se les va a curarse de espanto. Yo no. La verdad es que ya es muy difícil esto de curarse de espanto. El caso es que ya había habido llover, como se suele decir habitualmente, sobre el problema de los puertos en España, los estibadores. Pero claro, nunca había entrado a profundizar o a conocer cuál era el problema. Dos añitos llevamos, no, solo dos añitos de una sentencia del Tribunal Europeo, diciéndonos que o solucionamos el tema. Decíamos de Grecia, ¿verdad? ¿Os acordáis que había muchos problemas en Grecia de gente en las fronteras, en los puertos, que no pagaban IVA? Bueno, pues aquí en España no tenemos lo de Grecia, pero... Ojo, no sé yo qué es peor. En fin, los estibadores han salido a la palestra. Y han salido a la palestra, ¿por qué? Porque nos puede costar, que eso tampoco lo entiendo muy bien. Si hay una sentencia, o nos cuesta o no nos cuesta. Pero bueno, dicen que nos puede costar hasta 150.000 euros cada día que no se cumpla esa sentencia, que se liberalice el mercado de los estibadores. ¿Quiénes son los estibadores? Pues personas que vivan muchos años en una especie de organización en la cual la empresa que opta dentro de un puerto público a explotar ese servicio está obligada a formar parte de esa sociedad y elige a esos trabajadores que tienen que estar por narices asociados a esa sociedad. Que tienen sindicatos, pese a ganar, insisto, más de 60.000 euros al año, 18 pagas, se dice pronto. Yo hasta hace poquito pensaba que los sindicatos estaban para ayudar a las personas que ganaban poco, convenios colectivos de obreros, de trabajadores. Pues no, también los hay del alta élite, que ganan hasta 60.000 euros. Fíjese usted. Que deberían ser asociaciones profesionales, digo yo, pero bueno. El asunto está en que el gobierno de España ahora mismo decide hacer por decreto ley un decreto, valga la redundancia, en el cual se eliminan los privilegios que tienen ese colectivo, se liberaliza el mercado, como exige la Unión Europea, no porque quiera el Partido Popular, sino que lo exige así una sentencia judicial. Y, amigo, nos encontramos con que el decreto se paraliza en las cortes y no pasa nada. Y digo yo, esto que viene desde Franco, ¿qué pasa? Que hay cosas de Franco que no se van a cambiar porque no se cambian. Vamos a cambiar las calles, aquí no las cambiamos. Memoria histórica, pero memoria de salarios tampoco. Esto no hay quien lo entienda. Antonio González Jerez. ¿Trabajas o estivas? Yo trabajo de momento. Vamos a ver, aquí hay varios aspectos. Varios aspectos, ¿no? Por un lado del propio estibado, yo creo que la mayoría de los españoles nos hemos enterado exactamente cuál es el gremio de los estibadores. Es algo que desde el tiempo inmemorial, por decirlo así, estaba en nuestro país y lo desconocíamos hasta que ha surgido esta cuestión. Yo creo que, efectivamente, tarde o temprano esta reforma en ese sector tiene que llegar. O sea, eso es indudable. Y en función de los salarios, es que parece, no sé, un sector caciquil. O sea, no puede entrar nadie, unos salarios menores. Padres, hijos, nietos. Y por eso me extraña que la izquierda, sobre todo, pues se lo haya apoyado de esa manera tan evidente, ¿no? Pero bueno, haya cada cual. Y lo segundo, ha causado una crisis de legislatura, pero en toda regla, que ya es también grave, ¿no? Por aquellas tácticas que decía anteriormente, pues la oposición, haciendo ver a Rajoy, que depende de ellos. También por parte de ciudadanos, tengo que decir, en esa guerra de guerrillas que tiene con el Partido Popular últimamente. Y luego, lo tercero, es que, lógicamente, puedes provocar una especie de incredulidad de Europa respecto a España. Es decir, si no cumple una sentencia, ¿qué va a pasar, por ejemplo, con los presupuestos del Estado? ¿Se va a moldar el Estado español, digamos, a las premisas que siempre desde la Unión Europea se fijan para los presupuestos de cada país? Bueno, es otra de las cuestiones a tener en cuenta, esa posible desconfianza que genere un país que no es capaz de resolver un tema como este de cara al futuro. Para mí, lo más grave, más que todo lo que ha dicho Antonio... A lo mejor te interrumpo porque tenemos que ir a publicidad. Sí. Empieza, empieza. Pero estás avisado. Lo más grave es que nuestros queridos políticos permitan que diariamente nos soplen al bolsillo de todos los españoles, de todos, 134.000, ¿no? O así, euritos de bellón. Eso es la mayor y por eso no es grave esas escuestas y más adelante hay más. No voy a calificarles, pero ya que se den por calificados. ¿El que no te ha entendido al final? Que sí, que permitan los políticos, que han permitido que nos claven a los españoles diariamente... ¿Desde Suárez? Sí, sí, desde Suárez. La cosa de los escribadores viene de atrás. Que para los políticos ya saben lo que pienso de ellos y lo que pensamos mucha gente y por eso esas encuestas. Eso es hacer España y mirar por los españoles, por el bolsillo de los españoles. El quitar los 134.000 euros, como había que quitar el millón de euros que se estaba pagando de intereses en Castilla-La Mancha. Igual. Te has cabrado. Nos vamos a publicidad, después volvemos y vamos a conocer el resto de contentulios que opinan de los estibadores. Por cierto, habrá que decirle a los franceses que, por cierto, el 18 de abril van a presentar el Parque Temático Toledo, la historia de España, que hagan una noria de estibadores. Vamos a publicidad. Gracias por ver el video.